buenas tardes muchachos estaba revisando y no tengo un tutorial de los totems seguro lo borre quien sabe que paso bueno como subir los totems los totems es de lo mas sencillo osea ya yo lo tengo así porque ya tengo todo lo que es mi estadística en full entonces voy llenando de 15 kings ahora bajo full pero caso contrario vamos a buscar uno que este normal caso contrario hagan como yo hice acá cuando usted es nuevo y usted ocupa economizar recursos usted lo que necesita hacer que es apenas desbloquear el totem para el siguiente pero llenar su estadística full mi personaje es un dragon rider por ende mi personaje es de estadística principal es fuerza como sabemos cuál es mi estadística principal es la de color morado entonces el juego me indica que yo soy de fuerza yo voy a los totem y comienzo a llenarlos 555 todo buscar el ejemplo que estaba antes aquí está aquí por aquí voy yo creo por este voy ok entonces qué es lo que hacemos subimos 5555 todo ok pero los que encontramos nuestra estadística principal lo llenamos hasta el nivel máximo lo mismo hacemos en todo estadística principal a full todo lo demás lo dejamos en nivel 5 apenas para desbloquear el siguiente totem y así vamos este poco a poco como ven así yo voy 555 y aquí quedé yo hasta aquí quedé yo en llenar a 15 porque ya no me alcanzan los recursos aquí me pide 150 pero no importa uno los puede ir sacando poco a poco el que tiene curiosidad ya como un extra ya cuando ustedes este este avanzado y ya haya completado los aquí soles para el soul armor entonces usted ya puede decidir en qué gastar los aquí soles en mi caso yo que ya gasto aquí soles en en totems esta pelotita de aquí esta piedra amarilla es para subir totems entonces yo lo que hago es que todos los días yo cambio aquí para poder subir los totems e ir subiendo el rating poquito a poco eso sería todo que pasen buena tarde